aquí vamos subiendo allá al fondo para arriba están las torres vamos a hacer un zoom aquí pasamos y ahora que tienen los productos mucho más baratos y más frescos y orgánico aquí vamos y aquí hay una siembra de no tengo la menor idea el culantro, el culantro es lo que puede meter uno ahí para ver a papas aquí estamos subiendo hacia el volcán como ustedes pueden ver es más o menos como se ve la ciudad de san francisco de día y de noche toda nublado seguimos subiendo hacia el volcán y aparentemente viene un tornado hacia nosotros allá al fondo pueden ver el tornado donde se está formando está loco ay que belleza, mire que belleza ay mire que belleza que más digo aquí seguimos subiendo hacia el volcán allá vemos las torres cada vez más cerca y aquí vemos a un ciclista yo recuerdo mis buenos tiempos hace unos diez años cuando subí por esta zona casi que tuve que detenerme aquí porque decía 25 kilómetros por hora me quitó el impulso nunca se me olvida de hecho hay un tráfico más adelante por eso fue que me detuve allá vemos al fondo ya le estamos dando vuelta a la montaña porque ya vemos el paisaje de cartago al fondo bueno aquello son las nubes y ahora encontramos una de las piedras que cayeron en la última erupción hace 40 años aquí vamos de aquella casita donde dice museo ese es el museo volcánico ¿sabía? estamos llegando al museo volcánico ahí está el museo volcánico aquí adelante subiendo hacia el volcán vemos un caballo uno dos tres caballos y con sus jinetes vamos a seguir recorriendo hacia el volcán Irasú supuestamente nos quedan ¿qué dice ahí? seis kilómetros no sabemos si son seis o dieciséis o cincuenta y seis pero la esperanza es de que lleguemos en algún momento aquí vamos llegando al parque volcán Irasú hay un rótulo grande y todavía el gobierno paga por otro rotulito más pequeño que dice volcán Irasú y dice ahí caseta de cobro cien metros bueno está un poco frío aquí vamos a quitar el aire acondicionado uy está apagado el aire entonces ¿qué es lo que pasa? vamos a hacer una prueba del frío a ver cómo está y como podemos ver en este momento podemos ver que hay hielo en mi mano en cuestión de tres segundos ya la saliva se congeló Cristina puede hacer usted tocar ahí para que compre ¿cuándo está cochino? ¿cómo voy a tocar ahí? es un asunto de experimentos no pues bueno toque usted pues tómenme voy a tocar con esto para ver de hecho se pegó los dedos se pegaron los dedos como pueden ver había pegado el frío mira ese hombre llegó más rápido que nosotros al final pasó más rápido yo siempre he dicho que venir al volcán es mejor venir en bici aunque solo una vez lo hice aquí estamos en la entrada del volcán Irasú ahí como pueden ver dice bienvenidos parque nacional volcán Irasú minae hace aire acondicionado y ¿qué más? cvc coma vacas como quieras estas son las antenas del Irasú ya más de cerca está bastante despejado la idea era haber venido a las 5 de la mañana pero llegamos a mediodía faltan 3 minutos para las 12 esto es todo lo que hay esto es todo lo que hay ahora sí estamos llegando al parqueo vamos a ver vamos a ver vamos a ver